El Amor es Cío El Amor es Cío Te siento que la quiero Te siento que me muero Si un día me hace falta El Amor es Ciego El Amor es Ciego No me hable parte de ella Porque ella es una estrella Que lumbra mi camino El Amor es Ciego Para todos los enamorados El Amor es Ciego Ciego, sordo y mudo Como Shakira Igual sobre el bono Barbarita Barbarita ¿Estás haciendo Barbarita? Barbarita Barbarita Compre en el que tú Estás a seguir Con el mentigo que busca un abrigo Como un ame que busca su nido ¿Estás haciendo Barbarita? Barbarita Barbarita Y si ¿Qué es esto? ¿Y dónde está el ave? Y si Ese ¿Qué es esto? Eso, ah, eso, eso, ah, ah, ay, qué rico, sabroso Barbarita.com Barita Rico Calabillo Para Karol Karol Para la familia Karol Karol Su cuerpo es Y ella Qué interventaña, diante con todo Luna, 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 viva ¿Cuándo? Dile que la quiero, que me ponga por su amor ¿Cómo? Luna, 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 viva Acá es Robaré de su fulgor y de día su color para darle mi amor Solo un beso, un beso de amor Robaré de su fulgor y de día su calor para darle mi amor Solo un beso, un beso de amor Solo un beso, un beso de amor Feliz cumpleaños Characo Un santo es Gracias mi hermano Buenas colitas Lo máximo Lo malo que Chacayor no tiene santo Un santo es Chacayor Chacayor no tiene cumpleaños Lo tiene por bien nacimiento Luna, luna mía Dile que la quiero que me muero por su amor Luna, luna y de día su amor La nochecilla junto al río la espero Robaré de su fulgor y de día su calor para darle mi amor Solo un beso, un beso de amor Robaré de su fulgor y de día su calor para darle mi amor Solo un beso, un beso, un beso de amor Solo 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 un beso, un beso de amor Sonia Sonia Salá para Marina Sonia y para Carol ¡Ay!